El Festival de Itálica del año 2021 nos hemos abierto... ...a dos municipios más además de Santiponce... ...y así tenemos la sede principal aquí en el Teatro de Itálica... ...tenemos también una sede en el Castillo de Alcalá de Guadaira. Y tenemos otra sede en la Hacienda Santa Cruz en La Rinconada... ...en San José de La Rinconada. Abrirnos a otros municipios ha supuesto democratizar la cultura... ...ha supuesto conseguir que determinados colectivos... ...que antes accedían a propuestas culturales de este nivel... ...con mucha dificultad... ...hemos conseguido que puedan acceder... ...que se interesen por la danza... ...y además nosotros queríamos que esas sedes... ...fueran espacios singulares... ...que fueran sitios al aire libre... ...que promovieran el conocimiento del patrimonio... ...así que tenemos esa doble intencionalidad... ...por una parte... ...el acceso a la cultura de todos esos colectivos... ...y también el acceso al patrimonio... ...al conocimiento del patrimonio... ...para todo el público del festival. La programación se ha articulado principalmente en dos bloques... ...un primer bloque situado aquí... ...en el Teatro Romano de Santiponce... ...con espectáculos más consolidados... ...con espectáculos que requieren una mayor... ...una mayor parafernal... ...y una mayor necesidad escénica... ...en la que el folclore... ...es la parte fundamental... ...y dentro de ese folclore... ...hemos encontrado folclore de Andalucía... ...folclore del País Vasco... ...folclore de Francia... ...y folclore de África. ...y por otra parte en el castillo... ...la programación se ha basado más... ...en espectáculos... ...más experimentales, más de vanguardia... ...trabajo en proceso, en work in progress... ...de diferentes artistas... ...en los que hemos querido consolidar... ...un ADN flamenco... ...pero entendiendo el flamenco como algo vivo... ...como algo que está en continua evolución... ...igualmente... ...hemos llevado... ...ese flamenco... ...a la parte más vanguardista... ...a la parte más innovadora. Las propuestas internacionales... ...se han centrado principalmente... ...en una propuesta europea... ...y una propuesta africana... ...la propuesta europea... ...era un espectáculo... ...que tenía... ...un interés especial para nosotros... ...es un espectáculo... ...con personajes españoles... ...con música española... ...con un desarrollo importante... ...de la acción... ...dentro de la España de la época... ...y que nunca se había estrenado en España. ... ...la propuesta africana... ...dentro de ese folclore... ...más... 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 ...primigenio de África... ...Gregory Macoma... ...lo ha llevado... ...a una situación... ...con un contexto... ...sociopolítico... ...historico... ...en la que... ...era... ...muy importante... ...que el mundo entero... ...conociera... ...qué fue lo que pasó... ...y conociera... ...cuáles son las propuestas... ...que se están haciendo... ...ahora mismo en África... ...que son muy interesantes... ...y son muy válidas. El Festival de Itálica... ...está muy comprometido... ...con... ...las nuevas creaciones... ...está muy comprometido... ...con el trabajo... ...de artistas... ...para que ellos puedan... ...experimentar... ...para que puedan innovar... ...en este caso... ...la Diputación de Sevilla... ...tiene un compromiso... ...importante... ...desde hace algunas ediciones... ...para permitir ese trabajo... ...y que tengan una red... ...es decir... ...que... ...ese trabajo... ...pueda tener... ...una repercusión... ...pública... ...una repercusión mediática... ...y que además... ...eh... ...esos artistas... ...tengan la suficiente libertad... ...para poder experimentar... ...y para poder llevar... ...eh... ...sus nuevas propuestas... ...a cualquier parte... ...así que... ...el Festival de Itálica... ...está en la... ...co financiación... ...de muchos de esos espectáculos... ...así como luego... ...en la posible proyección... ...a actuaciones que puedan tener... ...dentro de la provincia de Sevilla". ...